El camarón fantasma, también conocido como camarón cristal, habitan en los fondos de los ríos y son originarios de Asia y de aquellas zonas costeras donde son criados con fines gastronómicos. Pueden alcanzar entre los 5 y 10 centímetros de longitud y tienen una expectativa de vida de hasta dos años. Se alimentan de pequeñas partículas de alimentos dejados por los peces. El caballito de mar pigmeo apenas supera los 2 centímetros de tamaño, lo que le convierte en una de las especies de caballitos de mar más pequeñas del planeta. Es una especie nativa de la zona indopacífico y solo se le encuentra en los corales de tipo muricella. Las hembras son más delgadas mientras que los machos poseen una bolsa en su tronco. La reproducción de los peces no es igual para todas las especies y esto crea confusión, por lo que no es extraño preguntarse si los peces ponen huevos o no. Lo cierto es que ambas opciones son válidas. Existen peces ovíparos donde los huevos pueden depositarse en el fondo del mar o pegarse a las rocas o bien flotar en el océano. En algunos casos los protegen con partes de su propio cuerpo como las cámaras branquiales o incluso en la boca. En el caso de los peces ovivíparos los huevos no se expulsan al exterior sino que se quedan dentro del cuerpo del pez. La fecundación es por tanto interna. En su interior es donde tiene lugar el desarrollo de las crías que son expulsadas cuando han crecido lo suficiente. Aún existe una tercera forma de reproducción en la que en el interior de los peces hembras se crea una estructura similar a la de una placenta. Estos animales serían vivíparos, entre ellos destacan algunas especies de tiburones como el tiburón gris cuya gestación puede variar de 8 a 12 meses dependiendo de la región del planeta donde se encuentre. La estrella de mar con plumas también llamado lirios de mar debido al aspecto ramificado de sus brazos. Son el grupo de quinodermos vivientes que se considera más antiguo. Fueron muy abundantes durante la era paleozoica. Los dragones de mar son peces marinos que habitan en las costas del sur y oeste de Australia. Existe tres especies de este grupo, el dragón de mar foliado, el dragón de mar común y el dragón de mar rubí. Los peces del fango son capaces de vivir al aire libre, pero siempre necesitan el fango, del cual se alimentan nutriéndose de insectos y de pequeños invertebrados. Se le encuentra en regiones tropicales y subtropicales, incluyendo todo el indopacífico y el atlántico africano. El tiburón toro es un animal agresivo que suele vivir cerca de áreas muy pobladas, como las costas tropicales. Se trata de una especie muy abundante. Muchos expertos creen que el tiburón toro es el más peligroso de todos los tiburones existentes. Históricamente, entre las tres especies con más probabilidades de atacar a humanos, le acompañan sus primos más famosos, el gran tiburón blanco y el tiburón tigre. Son tiburones de tamaño medio, con cuerpos macizos y largas aletas pectorales. El tiburón martillo es un depredador que utiliza su peculiar cabeza para mejorar su capacidad a la hora de encontrar presas. Sus grandes ojos le confieren un mayor alcance visual que la mayoría de sus parientes, además de tener sus órganos sensoriales a lo largo de su ancha cabeza, en forma de mazo, que le permiten rastrear a fondo el océano en busca de alimento. La tortuga marina, a diferencia de las tortugas terrestres, no pueden esconder su cabeza dentro de su caparazón. Se estima que solamente una de cada mil crías de tortuga marina sobrevive y alcanza la edad adulta, y esto debido a los depredadores, el cambio climático y los cazadores furtivos. La babosa marina o nudibranquios son un orden de moluscos gasterópodos sin concha. Lo que más llama la atención son sus espectaculares colores. Algunas especies tienen el cuerpo transparente y la capacidad para emitir luz. Las especies más grandes pueden alcanzar los 40 centímetros, respiran con branquias que tienen distintas formas y se localizan en distintas zonas del cuerpo. Poseen dos órganos sensoriales a modo de cuernos muy coloreados situados en la cabeza denominados reinóforos. Los cangrejos ermitaños son crustáceos que tienen en común el uso de conchas de caracol para cubrir su abdomen, que es más blando que el de otros cangrejos. El tamaño de los mismos variará en función de la especie. Algunas especies son muy pequeñas, pero las más grandes pueden ser del tamaño de un coco. Pueden variar en color también, pero por lo general son de color marrón claro o gris. El tiburón de puntas blancas es un gran tiburón de mares tropicales y templados. Se encuentra en aguas oceánicas profundas y con una temperatura superior a 18 grados celsius. La característica más peculiar son sus largas aletas pectorales como alas y su larga aleta dorsal. Las aletas son significativamente más largas que en las otras especies de tiburón y son llamativamente redondeadas. La nariz del tiburón es redondeada y sus ojos circulares. Estudios recientes han demostrado que su número está rápidamente decreciendo, ya que sus largas aletas son el ingrediente principal de la sopa de aleta de tiburón. Y como otras especies de tiburones, los tiburones oceánicos de puntas blancas sufren la presión de la pesca en su medio ambiente. El tiburón azul es una de las especies de escualos más veloces y migratorias del mundo. Prácticamente da la vuelta al mundo, entre aguas templadas y tropicales. El color de la piel del tiburón azul es muy particular. El lomo y sus laterales son azul metálico intenso, mientras que la zona de su vientre es de color blanco bien definido. Esto le proporciona el camuflaje perfecto al momento de buscar sus presas en mar abierto. Un dato curioso es que las hembras pierden el apetito poco antes de parir, para evitar devorar a sus propios hijos. Los peces payasos son peces brillantes de color naranja y tienen tres franjas blancas, una en la cabeza, otra en la mitad del cuerpo y en la cola. El pez unicornio pertenece al grupo de los peces cirujano, deben este nombre al extraño apéndice que presenta en la cabeza. Habitan en arrecifes coralinos y se alimentan principalmente de algas, son originarios del océano índico. El pez luna es el pez óseo más pesado del mundo, pesan en promedio mil kilos y con ejemplares que alcanzan más de tres metros de longitud y superan las dos toneladas. Habita en todos los océanos del mundo, sin embargo su distribución se concentra en aguas tropicales. Su piel no posee escamas y va desde el gris pasando por el marrón y hasta el blanco. A diferencia de la mayoría de peces, es un nadador lento, sin embargo puede sumergirse hasta 600 metros de profundidad y se alimenta de zooplántum y especies de peces pequeños, tanto de la superficie como de zonas más profundas. El pez globo es uno de los peces más curiosos del mundo acuático, famoso por ser capaz de hincharse. Cuando se asusta o se siente amenazado de forma alguna, puede crecer hasta cuatro veces más de su tamaño y es tóxico, ya que contiene un fuerte veneno que puede provocar hasta la muerte. La estrella de mar son equinodermos con cuerpo aplanado formado por un disco pentagonal con cinco brazos o más. Una característica importante es que los brazos de las estrellas de mar se regeneran y que además cuenta con un ojo al final de cada brazo. La mantarraya son peces de cuerpo aplanado y su esqueleto está compuesto por cartílago flexible en vez de huesos. Las mantarrayas no son peligrosas porque no son agresivas ni poseen aguijón venenoso. Sorprendentemente, las mantarrayas se nutren gracias al consumo de unos organismos pequeñísimos que en conjunto constituyen el plantón. El pez ángel emperador vive en los arrecifes coralinos del Indo-Pacífico. Destaca por sus atractivos colores y su notable transformación del estado juvenil al adulto. También es un popular pez de acuario. Esta especie es ovípara. Los machos tienen arenes de dos a cinco hembras. Son hermafroditas secuenciales, lo que significa que si un macho muere, una de las hembras del harén se transforma en macho. Los delfines son cetáceos carnívoros y están considerados como uno de los animales más inteligentes del planeta. El cangrejo de río presenta un cuerpo más alargado que el resto de los cangrejos. Viven en las aguas dulces de todos los continentes, pero evitan las aguas heladas en invierno. Huyen de las corrientes rápidas y son animales de costumbres nocturnas. Se alimentan de cualquier materia orgánica, incluso carroña. Tienen muchos depredadores a lo largo de su vida, como insectos, peces, pájaros y mamíferos, como por ejemplo la nutria. El calamar de arrecife es una especie de calamar pequeño en forma de torpedo con aletas onduladas, que se extienden casi por toda la longitud del cuerpo. De aproximadamente 20 centímetros de largo, se encuentra en todo el mar Caribe, así como en la costa de Florida. El caballito de mar son de los pocos peces que nadan erguidos. Un dato curioso es que el macho es el que cuida y da a luz a las crías. Las anguilas de jardín son peces con el cuerpo delgado como el de una serpiente. Es de color blanco con manchas negras. Su tamaño máximo es de 60 centímetros. Viven siempre en grupos, con la cola se clavan en la arena para excavar agujeros donde se esconden. Cuando una de ellas detecta un peligro, hace un movimiento brusco que alerta al resto y se esconden rápidamente. Normalmente se encuentran en fondos arenosos cercanos a arrecifes coralinos, a profundidades de 7 a 45 metros. Viven en aguas tropicales de la región Indo-Pacífica, del África Oriental y del norte de Japón. Las almejas gigantes son los moluscos más grandes de la Tierra. Pueden crecer hasta una longitud de más de un metro y adquirir un peso cercano a los 230 kilos. Habita en el Mar Rojo y en los océanos Pacífico e Índico. Se le encuentra en los arrecifes coralinos, donde viven incrustados en la masa coralífera. Los camarones mantis son considerados crustáceos muy agresivos y son capaces de vencer presas que los doblan en tamaño. La característica más llamativa de estos noqueadores marinos es su sentido de la vista. Y se debe a que cuentan con un par de ojos que se pueden mover uno independientemente del otro. El pez trompeta posee un tamaño de alrededor de 90 centímetros de largo en su etapa adulta. Su boca es muy alargada y tiene una abertura mandibular en el extremo. El pez trompeta se puede camuflar y mimetizar con el entorno con gran facilidad gracias a sus cromatóforos, que son células que contienen pigmentos que reflejan la luz. Es tal su capacidad que pueden llegar a imitar a un alga en movimiento estando en su posición vertical, para así perder de vista a amenazas tales como otros peces más grandes y peligrosos. El camarón arlequín habita en aguas tropicales de los océanos Índico y Pacífico. Por lo general se encuentran en parejas, ya que son criaturas monógamas, que se aparean de por vida. Además suelen cazar en pareja y localizan su presa por el olfato, a través de sus anténulas sensoriales. Se alimenta casi exclusivamente de estrellas de mar. El pulpo es el animal invertebrado más inteligente del planeta. La mayoría de sus células cerebrales están en sus tentáculos. El pez dardo es un pez muy tímido, que vive en agujeros de las rocas que se esconde rápidamente a la menor señal de peligro. De hecho, es uno de los peces marinos más rápidos de movimientos. Mide entre 7 y 9 centímetros. Este pez presenta una coloración bicolor, con un cuerpo mayoritariamente plateado y morado. La medusa luna habita en aguas de todo el mundo, excepto en las muy frías de los árticos. Es transparente. Internamente se observan unas estructuras azuladas, que pueden formar otras tonalidades. El manto tiene un diámetro que va entre los 10 a 35 centímetros aproximadamente. Y los tentáculos son pequeños, salen hacia el costado de la campana y miden entre 1 a 5 centímetros. El calamar hawaiano mide unos 3 centímetros de tamaño, que se encuentra en aguas poco profundas de las islas de Hawái y de la isla de Midway. Su característica más impresionante es que viven en simbiosis con bacterias bioluminescentes cuando se hacen adultos, lo cual hace que se presenten iluminados con distintos colores. La raya jaspiada es un pez cartilaginoso que habita en aguas costeras poco profundas de los arrecifes de coral y bahías, en profundidades de hasta 80 metros. Se puede identificar por sus numerosos puntos blancos o anillos en su superficie dorsal, que es de color azul. Su superficie ventral es blanca y posee una larga cola similar a un látigo. ¡Suscríbete al canal!